¡Vayaína! 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 ¿Tú me quieres explicarle a mí qué es lo que está pasando aquí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Aquí? ¿Eh? Estoy trabajando de CBP aquí en la casa del horror. Ya está bueno, ya. Ah, trabajando. ¿Trabajando así, entruza? Y con ese chupetón en el cuello. Explícame qué cosa es ese chupetón que tienes en el cuello. Eh... Esto es... Bueno... Eh... Bueno, yo... ¡Ay, Remberto! Yo... Yo estoy vestida así porque... Bueno, porque... Ah, porque son las cuatro de la mañana. ¿Las cuatro de la mañana? Y a las doce. Aquí va en el aire y hace mucho calor. Y entonces yo me quité la ropa. ¿Tú crees que yo te voy a creer? Y lo del cuello es... Es maquillaje. ¿Maquillaje? Pero no se te quita, mira. Le está pasando la mano y no se quite el maquillaje. Es que es un maquillaje de cine, bueno. ¿Maquillaje de cine, maquillaje? ¡Si tú sabes lo que voy a hacer contigo! ¡Me tienes cáncer! Perdóname, mamita. Perdóname. Perdóname si tú debieras estar en la casa sin trabajar y yo mantenerte. No, pero a mí me gusta ganarme mi dinero. Yo no sé por qué yo hago estas cosas, Mariana. Bueno, me... Sí. Perdóname una cosa, que yo venía aquí a esto. ¿Tú me quieres explicar qué hacía este par de zapatos abajo de la cama mía? Ay, Reme, me descubriste. ¿Por qué? Es que... Es que esos zapatos yo... Yo iba por el mall. ¿Sí? Y los vi. Y cuando los vi, me acordé de ti. Y como estaba en oferta, lo compré y gasté el dinero y no te dije nada. Claro, esto es para mí. Sí. Estos son patas de negro. Tú me quieres explicar por qué esto es un 12. Yo uso un 7. ¿Qué hacía esto, Marielena? ¿Qué? Ay, ya, Remberto. Le pones al codón alante y ya. ¿Al codón? Perdóname. Perdóname, mamita. Siempre pensando... Pensando en mí. Bueno, ya. Con detallitos. Marielena. Eso se movió. No, eso es un hombre lobo. Los hombres lobos no existen. Que no, que no, que no. Que se movió. Espérate un momentico. Reme, no lo estáis tocando. ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Estás loco! Esto me da una picazón del carajo. ¿Me quieres explicar a mí? ¿Qué hace este tipo disfrazado de perro aquí contigo en medio del cuero, Marielena? Mira, Reme. Es que él, él es, él es... ¿Quién es qué? Él es actor. ¿Actor? No, no, no. Él es actor. Sí, sí. Y entonces le están pagando 5 dólares la hora por trabajar aquí. Y el dueño le dijo que se quería quedar después de las 12 para hacer overtime que se quedara. ¿Tú te crees que yo me voy a creer eso, eh? Ella se cree que yo me voy a creer el cuentecito. ¡Cállate la boca! ¿Tú crees que yo me voy a creer? Que tú eres una... Perdóname. Perdóname. Yo sé que eso de ser actor es un oficio muy malo. Sí, sí. Mira, lo que voy a hacer contigo es lo siguiente. Porque me da mucha pena contigo. Pero... Y estate bien. Estate fresco. Que esto da mucho calor, mi hermano. ¡Felicidades! ¡Qué clase, doctora! Ya. Ahora no, no. Nos dejas aquí para trabajar y... Yo lo dejo porque es definitivo. ¡Achú! Ay, 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 aquí. No. Esas son ideas tuyas, que esto es una casa de menores. No, no, no. Puede ser. Puede ser un ladrón. Alguien que los va a saltar. ¡Beto! 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 ¡Ey, ey! ¡Oye, ey! Que voy a ir contigo, compadre. Vamos tú me vas a dar así como yo, pero un ladrón. Ni nada de eso. ¡Ey! ¡Este! Marielena, dile al tipo este que no me dé más. ¿Cómo que, Marielena? ¡Metida, padre! ¡Te conoces! ¡Digo, tu nombre! ¡Chica, tú me quieres explicar qué hace este vampiro aquí primero esta cosa de... ¡Tenme! Mira. Este señor que tú ves ahí... Sí. Es un señor que tiene problemas de los nervios. ¿De los nervios? Y entonces a él... le ha dado por creerse que es un vampiro. Y le va para arriba a la gente y los chupa. ¡Cállate! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Así! Que tú eres vampirito y estás enfermo de los nervios, ¿verdad? Sí. ¿Tú crees que yo me voy a querer? Que tú eres un... Perdón. Perdón. Mira, lo que quería contigo también es darte este dinerito, ¿eh? Bueno, todo para que vayas a un psicólogo. Yo te voy a arreglar a ti la vida esa. Te voy a arreglar la cabeza. Tú no puedes padecer tan lindo que te... Bueno, nosotros nos vamos porque tenemos que ir a merendar. Sí, sí, sí. Yo me voy a arreglar. ¡Sí! ¿A dónde se quieren ustedes de qué van? A merendar, Rembe. ¡Cállate! ¡Ay, Rembe! Por tu madre, no, que la última vez que tú sacaste esto... Suéltame. Suéltame, Marielena. ¡Marielena! ¡Suéltame! ¡Ya te solté! ¿Sabes para qué es esto? No. ¿Para contar el delito, caballero? Que tengo un whisky que yo quiero que lo prueben. Está buenísimo. Lo voy a buscar. La verdad que esto de estar rude en mi marido es muy fuerte, pero muy fuerte. ¿Qué dijiste, Marielena? Nada. Sí, es fuerte. Mira qué clase de whisky. ¿Eh? Ahora sí voy por el hielo. Está fuertísimo, pero está muy bueno. ¿Ves? ¿Qué es? Tranquilo, hijo, que el que nace patarrú... ¡Del cielo le caen los tarros! Me atrae a la cortina, vamos. ¡Vale! 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 ¡Vale!